Fue goleada la selección Colombia sub-20 en femenina, seis goles por cero por Brasil. Y allí termina nuestro sueño mundialista en esta categoría. Colombia ya suma dos derrotas en el cuadrangular final, uno por cero frente a Paraguay y ahora esta goleada frente a Brasil. Ya se escuchan voces que sugieren que en la federación reevalúen el proceso deportivo en femenino para permitir una mayor participación de jugadoras no solamente de Antioquia sino de otras regiones, pues solamente del departamento estuvo una en la titular ante Brasil y se sabe que la región es un semillero en este deporte. El fútbol femenino de Antioquia le hace un llamado a la federación para que se fije en el talento paisa, que en la actualidad domina esta rama en Colombia. Mire para Antioquia, aquí en Antioquia están las campeonas nacionales, en Antioquia están las campeonas representantes de la Copa Libertadores a nivel ya internacional con muy buenos logros. La entrenadora del club Formas Íntimas, que en la actualidad tiene más de 300 jugadoras, está convencida que se pueden mejorar los resultados si se piensa en un proyecto de país. Yo respeto mucho el trabajo del profesor actual, pero no se acerca a nosotros, simplemente manda una resolución o se contacta con las niñas. Además, no solamente estamos Formas Íntimas en Antioquia, hay seis o siete clubes haciendo las cosas con mucho esfuerzo y muy bien. Para la selección que participó en el suramericano Sub-20, que quedó eliminada al caer goleada 6-0 ante Brasil, de Antioquia solo fueron convocadas dos jugadoras. Que esto es un proyecto de país que están jugando por Colombia, debería tener en cuenta a varios de los entrenadores de Antioquia y el resto del país, porque el regionalismo se está sintiendo y se está viendo muy evidente. Mientras la Federación Colombiana de Fútbol continúa ignorando el trabajo de Antioquia, los clubes y selecciones del departamento seguirán trabajando para mantener los resultados que las tienen como potencia nacional.